Hola 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 Mira Hola 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 Estamos mirando de acá Nos estamos haciendo para que guarden los fósiles para que nos miremos Para que vemos así, en vez de donde guarden los fósiles You are right, ok? Has now been the biggest man Chicos, chicas Bienvenidos a la jornada de historia A las minijornadas Hay un montón de fuegos, ¿vale? Quiero venir conmigo para acá Hacemos un megacírculo grande de los jóvenes Háganle tres, voy a pegar un sal Una, dos y tres Tienes que lo que yo haga A ver, es un salto Una, dos y tres Dos y tres Hacemos un salto Queremos que decir también lo que yo diga Una, 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 dos ¡Dos, dos! ¡Una, una, dos, tres! Me la ha dejado ni la extrañada. Le llevamos bien la película, ¿eh? ¡Horra! ¡Horra y joven nace! ¿Qué? ¡Ah, no! Esto va y probablemente con una musicita con los altos, ¿no? Esto es el trastito. Entonces, le diré que me elijan ellos una música medieval. ¡Horra! ¡Horra! ¡Jes! ¡Un besito! ¡Ati! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y el que está supervisando, dando vueltas es el que dice, venga, se extrae y se saca de la tierra, ¿vale? Venga. Pasamos hacia el interior, ¿vale? Vamos a ponernos. Un momentito, vamos a ponernos. A ver... Estas seis de aquí, yo las daba por cerradas. Sí, sí, sí. Que no se note. Que no se note. Sí, sí, así. ¿Qué río? En la tienda de 10. La tienda de 10. ¿Es una tienda de 5 años? Sí. ¡Vale! El plan, ¿pero no lo tenemos? ¿Es un palo? ¡¿Pasandis! Número. ¿Y ahora? ¿Qué hemos encontrado hoy? ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Para la bola de caballo? ¿Para la bola de Bernardo? ¿Para la bola de Bernardo? ¿Para la bola de Bernardo? ¿Dónde está la bola de Bernardo? ¿Para la bola de Bernardo? ¿Para la bola de Bernardo? ¿Para la bola de Bernardo? ¿Cómo ves la manuelita? Como si pagás un poquito de vida. La misericordia es como el mundo Nadie sabe que está hablando La misericordia Es misericordioso que la misericordia Ahora Y ahora lo más importante A ver ¿Qué la pasa? ¡Yo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Ya fue ya! No, ahora nada No, esto no cambia de chile Venga, no De mirar o después lo sacamos, ¿vale? Pero vamos, vamos A ver ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios mío! ¡Cuánta gente! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi abuela! ¡Y con tanta gente! ¡Tendré que hacer pollo en la casuela en casa de mi abuela! ¡Claro! ¡Como no lo he visto! ¡La mamá no lo puede! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Quién es la terrema redonda? ¡Homenaje! 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 ¿Y quién es su problema en la favor y en la sentimiento? ¡Templó! 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 ¿Qué es? Es misericordioso que la misericordia recoja con el flujo. ¿Habéis entendido lo que dice la misericordia? Porque yo no... ¡No! Tendremos que hacer un torneo o una votación para ver quién encuentre el rango y ciudad. ¿Qué hacemos? ¿Torneo o votación? ¡Votación! 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 ¡ ¡Eh! ¡Eh! ¡No me han sacado! ¡Qué contento de este con la experiencia apoyada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto! ¿Cómo se llaman las patatas de nuestro pueblo? La reina de los ángeles, la reina de los ángeles, la reina de los ángeles, la reina de los ángeles. El rey de los ángeles, dice luego el reyán. ¡Claro, un momento negro! ¡Está a punto de ver el rey, el rey de los espaldos! ¡Ay, revuelvo a los ángeles! ¡Primero cuando con la discusión! ¡Primero cuando con el rey! ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¡Por el rey! ¡Por la discusión! ¡Primido! ¡Eh! ¡Caminos arriba! ¡En los niños! ¡Tenemos buenas pistas! ¡Eh! ¡Cállate! ¡Cállate el amenaje! ¡Sí! ¡Niños! ¡Niños! Si preguntas para el rey, tenéis que decirle que primero ha pasado por ronda. ¿Y si preguntas por qué, tenéis que comprar ropa con chingles? ¿A vos no me lo decís? ¿Algada el rey? ¡No! ¡A comprar ropa! ¡A caño ropa! ¡A comprar ropa! ¡Ven, el otro! ¡No me digas! ¡Yo me digas! ¡Venga, niños! ¡No! ¡Estrella, guía, ropa! ¡Estrella, guía, ropa! ¡Estrella, guía, ropa! ¡Otra vez, niños! ¡Vamos! ¡Está comprando ropa! ¡Está comprando ropa! ¡Está en casa, y voy al castillo! ¡Vamos a seguir listándose! ¡Vamos hacia adelante! Me voy a hacer скоро y me voy a hacer. Me voyю por Jiménez. ¡Poro Spiege! Y yo por su vivencedal. ¡Po instead! ¿Dónde va la iglesia del llano y el convento de los ángeles? ¿Dónde va la iglesia del llano y el convento de los ángeles? ¿Dónde va la iglesia del llano y el convento de los ángeles? ¿Dónde va la iglesia del llano y el convento de los ángeles? ¿Dónde va la iglesia del llano y el convento de los ángeles? ¿Dónde va la iglesia del llano y el convento de los ángeles? ¿Dónde va la iglesia del llano y el convento de los ángeles? ¿Dónde va la iglesia del llano y el convento de los ángeles? ¿Dónde va la iglesia del llano y el convento de los ángeles? ¿Dónde va la iglesia del llano y el convento de los ángeles? ¿Dónde va la iglesia del llano y el convento de los ángeles? ¿Dónde va la iglesia del llano y el convento de los ángeles? ¿Dónde va la iglesia del llano y el convento de los ángeles? ¡No, no, 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 no! ¡Es una instrucción para la madre de la iglesia! ¡Que sí! ¡Vamos todos! ¡Ovenante! 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 ¡Vamos! ¡Con los ángeles que se han recogido el convento de los ángeles! ¡Del reloj! ¡Del reloj! ¡Del reloj! ¡Del reloj! ¡Del reloj! ¡Fuego concordia! ¡Por eso lo voto con la misericordia! ¡Misericordia! 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 ¡Mira que si el rey se resbala en la fuerza! ¡Por eso lo voto con la misericordia! ¡Gano! 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 Paseo. Para el chaco armón a lo ajeles de cada rango yo voto con contesto, con各 espejo, con contesto. ¡Por eso lo voto conеленo! Finalizando los turnos, las cuentas yo Que para eso es el pronómetro este que sirve para un medio segundo Vale, vale, si la cuenta es para ti A mí me pone surro y chocolate Chocolato y surro Pues si me vas a pintar, a mí me llevas al cine a ver los monumentos solo en casa Anda, ya me pongo a la hija de que te vea mi nena que venga, vamos a ayudarte ¡Gimera! 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 ¿Para qué? ¡Bota, bota, bota! ¡Bota, bota, bota! ¡Bota, bota, bota! ¡Gimera! 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 ¿No sabes quién tiene? ¡Tienes! ¿Ves el museo de su lado? Bienvenido a punto de llegar Así no sé, a mí lo que me gustan las toquitas alentinas Ay, ay, son muchos años y suenan música a lo lejos por los lados Yo lo veo, yo lo veo, qué emoción, estoy entusiasmado, a mí me gusta los demás Ay, ay, son muchos años y suenan música a lo lejos por los lados Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, qué emoción, estoy entusiasmado, a mí me gustan las toquitas alentinas Seguimos nuestro rey, jugaramos a las seis ¡Gracias! 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 ¡Viva el lunes! ¡Viva la Baja! ¡Morumentos y monumentos de Hidrero de México! ¡No te difuses! ¡Tres de un gran acabado de la Habana de comer! ¡Que yo tengo mucha áfrica y no tengo ganas de un fantamante! ¡Que sí! ¡Que sí! Que en este pueblo, del bonito, hoy, ciudad, con tantas historias pues que no vamos a tener que estar en vuestro sitio en el siglo XX. para que los discriminados se pueda dar más como todos con todos los grupos de campos para siempre que el gobierno es que se puede ayudar y fue otra cosa de esta forma quiero que me digan que en el último momento se puede dar a ser el amor de aquí y de pronto anda, mira por donde aquí tenemos a los José de Gaira por favor, que venga 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 don José de Gaira le otorgo le otorgo el título a la primera de la frontera puede usted tenerlo a la profesora de Gaira por su trabajo en su patrimonio histórico y arqueológico se lo reconoce por ser quien recoge el título de su drag en primera de la frontera en la viticornada del 2015 venga que venga 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 desde este día los monumentos en TV dejaron de mover y de tanfada para que el tabía sea más grande aunque me hace x un pajarito no contárselo a nadie que ya los puesto yo como ven que ya lo puesto yo que ya lo puesto yo que ya lo puesto yo Que el próximo año tal vez despierten por el rumbo de Tamín para que vivamos juntos de nuevo por un solo día. Fin. 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 Fin.